Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo usar Workana, cómo registrarnos en Workana, así que pues vamos por ello. Bien, yo como pueden ver ya ingresé a lo que es Workana y bueno, Workana es una página para freelancers donde pues vamos a poder hacer crecer nuestro negocio para llegar a más clientes, conseguir más trabajo, etc. Entonces pues nos va a ayudar muchísimo y pues la verdad es que es uno de los mejores, pues ahora sí que páginas para pues freelancers. Entonces bueno, aquí vamos a ver cómo dice, grow up your business with best remote talent in Latin America. Entonces vamos a poder seleccionar si nosotros queremos contratar pues freelancers o si nosotros queremos trabajar de freelancers. Vamos a ver qué más hay abajo. Por ejemplo, si nosotros queremos contratarlos podemos pues seleccionar esta herramienta que pues nos va a ofrecer que personas trabajen para nosotros. Y si nosotros somos pues freelancers, pues podemos ofrecer nuestros servicios. Entonces bueno, todos estos son compañías que pues creen en lo que es Workana, aunque han trabajado con Workana. Ya han estado pues 10 años en el mercado, en rentabilidad. Y bueno, si tenemos un proyecto y queremos construir nuestro equipo, pues podemos también basarnos en lo que nos ofrece aquí Workana. The need developers or need a freelancer. Pues aquí todo lo que nos podemos basarnos para pues crecer nuestro proyecto. Y bueno, también nos dice que podemos descubrir profesionales with the skills you need. O sea, que podemos descubrir personas con las habilidades que necesitamos, ¿no? Ya sea programación, diseño multimedia, marketing. Si necesitamos ayuda, pues aquí podemos contratar al soporte de Workana para ver qué nos pueden ofrecer o con qué nos pueden ayudar para empezar a crecer pues nuestro negocio o conseguir a pues personas que nos ayuden, ¿no? Bueno, una vez que ya estamos aquí en Workana, pues si tienen cuenta, simplemente le van a dar en login. En caso de que no tengan, le van a dar en sign up, ¿ok? Para registrarnos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar lo que queremos. Si nosotros queremos pues contratar ya sea developers, desarrolladores o freelancers, vamos a darle clic. Y si nosotros queremos trabajar como developer o freelancer, entonces bueno, en este caso yo voy a seleccionar esta, ¿ok? De freelancer. Vamos a poder poner nuestro nombre, email o password, si así queremos, o podemos usar cualquier cuenta de Google y pues registrarnos, ¿no? En este caso yo voy a seleccionar esta, vamos a darle clic en continuar. Y bueno, aquí nos dice que pues vamos a construir nuestro perfil para pues empezar esto a que nos dedicamos. Entonces nosotros vamos a poner cualquier pues categoría. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, design and multimedia. Y vamos a darle clic en continuar. Y nos dice que pues le hablemos más de nosotros, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Está aquí por ejemplo, graphic designer, diseñador gráfico, video editor, virtual designer, anunciador, web designer, ilustrador, etc. Entonces bueno, si no hay ninguno van a poner otro y pueden escribir el rol que necesitan. En este caso yo voy a poner video editor, skills, que necesitamos poner tres pues habilidades que nosotros podemos usar o que tengamos en nuestro perfil. En este caso yo voy a poner ilustración, video editing y logo design, ¿ok? Y nos dice que cuántos años tenemos en cada una. Yo le voy a poner de uno a tres años, ¿ok? En cada uno. Ustedes van a poner de cinco a diez, de diez años, de adelante, etc. Pues dependiendo de la experiencia que tengan. Y vamos a darle clic en continuar. ¿Ok? Bueno, aquí nos van a aparecer pues el nombre que ya tenemos, nuestro logo, bueno, nuestro avatar. Y vamos a poner nuestro número telefónico. En este caso van a poner el que ustedes quieran. 21501, ¿ok? Entonces bueno, una vez que tengan eso, pues van a poner los languages o los idiomas que hablan. Entonces, ¿cuál es su idioma nativo? En este caso yo voy a poner español. Y si queremos agregar otro idioma, le vamos a dar clic en ese abajo y vamos a poner, por ejemplo, otro idioma. En este caso vamos a poner inglés y le vamos a poner pues fluent advanced or native language. Ok, en caso de que pues ya seas nativo y ya. Entonces vamos a ponerle en continuar. Y ya está nuestro perfil hecho. Entonces ahora simplemente ya podemos empezar a buscar trabajo, encontrar proyectos. Y vamos a darle clic en nuestro perfil para ver si queremos cambiar algo. Podemos también darle logout. Entonces vamos a darle en my account. Y bueno, aquí vamos a poder también editar pues alguna información que pues no estemos tan de acuerdo o queremos cambiarla. Pues aquí podemos poder hacerlo. Vamos a poder poner un password si así lo deseamos para entrar con nuestro password. Vamos a poder también las notificaciones y alertas. En todo caso, si todas están apagadas o prendidas, pues vamos a poderlo hacer. En este caso, si lo quieren desactivar, simplemente le van a dar clic en cada bolita que tenemos aquí. Y la vamos a desactivar. Ok. Tenemos también un memberchip plan. En este caso podemos editarlo. Si deseamos, hay planes diferentes. Tenemos el plus, el professional y el premium. Estos son los precios que nos están ofreciendo. Obviamente, esto tiene algún beneficio porque podemos tener contratos. Nos puede anotar un poquito más en la plataforma para conseguir pues trabajos más rápidamente. Entonces eso es lo que podemos realizar aquí con los planes. Si ustedes lo desean, pues pueden checar cada uno de ellos. Ahorita tenemos pues el plan gratuito que también igual sirve muchísimo. Tenemos seguridad, open stations o que si activamos la verificación de dos pasos. Y tenemos lo de cuenta, ¿no? También tenemos también, por ejemplo, para cerrar la cuenta de Workana. Aquí vamos a poner la razón por la que queremos cerrarla, quitarla y ya podemos poner la descripción sobre eso. Bueno, si nos vamos a más, vamos a irnos aquí. También tenemos el membership, que es lo que tenemos. Tenemos find freelancers, que si queremos pues contratar a alguien, pues podemos poner en post a project. Podemos poner para que pues gente, contratar gente para nuestro proyecto. Tenemos el help center, el news y get support o how it works, ¿no? Tenemos, o sea, la ayuda para conseguir soporte. Tenemos news. Y bueno, aquí en language podemos también cambiarlo. Si nosotros queremos ponerlo en español, vamos a ponerle clic en español y vean como ya cambia. Ya tenemos el idioma español para que pues sea más fácil para nosotros usarlos, ¿no? Entonces realizar una consulta, etcétera. Bien, esto es lo que tenemos aquí en Workana. Ahora, para buscar trabajo, pues en la parte superior podemos que ahí está buscar proyectos. Le damos clic. Y aquí vamos a ver todos los proyectos que están disponibles para nosotros. Eso va a ser en otro video para explicar cómo pues enviar un asunto de proyecto. Pero bueno, aquí podemos buscar lo que nosotros queramos. Si queremos, por ejemplo, video editor. Pues aquí pones en buscar. Y vas a poner, por ejemplo, video editor, ¿no? Video editor. ¿Ok? Y vamos a darle clic en buscar. Y nos van a aparecer todos los proyectos que tengan que ver con video editor. Y que pues hablen español. En este caso, si ustedes quieren poner en todos los idiomas, lo pueden poner para que aparezcan más. Entonces aquí ya tenemos en inglés, etcétera, portugués. Y todo. Entonces, esta es la forma en la que vamos a poder pues buscar un empleo en Workana. Un proyecto para que nos puedan empezar a contratar. Entonces, bueno, aquí vamos a poder hacer todo esto. Obviamente, pues van a completar su perfil súper bien para que pues sean considerados más. En esta plataforma por personas que buscan el servicio de freelancers. Y bueno, chicos, como pueden ver, no es nada difícil registrarse. Es muy sencillo. La página es muy amigable. Espero les haya ayudado este pequeño video. Sin esta no se me pueden dejarlo. Ya saben, aquí en los comentarios. Y si quieren pues más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Suscríbete al canal!